¿Qué tal Erick? Buenos días. Estoy de regreso para seguir informándole, pero ahora sobre las condiciones climatológicas. A esta hora de la mañana tenemos una temperatura de los 25 grados centígrados y para el resto del día estaremos alcanzando una temperatura como máxima de 34 grados aproximadamente. El cielo estará mayormente soleado y los vientos serán provenientes del sur a 27 kilómetros por hora. La humedad que registramos para este día será de un 66% y en la probabilidad de precipitación registramos un 0%. Por la noche el termómetro desciende alcanzando una temperatura de los 22 grados centígrados. El cielo estará mayormente despejado y los vientos serán del sur sureste a 23 kilómetros por hora. La humedad máxima que tenemos para esta noche será de un 90% y en la probabilidad de precipitación registramos solamente un 10%. Le comento que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 35 minutos y la apuesta la estaremos esperando a las 18 horas con 53 minutos. Pues ahí tiene usted las condiciones actuales. Recuerde que yo regreso con el pronóstico a largo plazo. ¡Suscríbete al canal!